¿Qué es la escultura de la Feria del Libro? Hay una escultura de la Feria del Libro que se exhibe en el Museo de Arte Moderna que ha llamado poderosamente la atención porque se trata de un maniquí con la silueta de una niña, un adolescente, que está embarazada. El tema en cuestión ha traído múltiples debates. Lo primero que tenemos que responder es, bueno, ¿quién fue el autor de esa obra? Se trata de un artista plástico dominicano de nombre Jorge Pineda quien curiosamente, digo, curiosamente a raíz del escándalo que se ha armado ya no está entre nosotros porque se fue de este mundo en febrero de este año 2023 según investigamos tenía un padecimiento personal muy fuerte a nivel de enfermedad y no voy a entrar en ese ámbito respetando ya la privacidad del difunto. Ahora bien, Jorge Pineda es un artista o fue un artista reconocido a nivel internacional tanto en términos académicos porque participó en múltiples academias de Europa, Estados Unidos así como a nivel de museos porque sus obras se exhibieron en museos y en festivales de arte en Europa y en Estados Unidos. O sea que es un artista que se puede decir que alcanzó trascendencia, Jorge Pineda. Dicho esto y revelando la identidad del sodicho que ven ustedes en pantalla ahora vamos a entrar de inmediato en la reflexión. Miren, oigan por dónde yo me voy en este caso porque quienes defienden la obra de Jorge Pineda están hablando de que simplemente Jorge está denunciando una realidad que al ser tan cotidiana, al ser tan común la sociedad ha perdido la capacidad de asombro y por lo tanto a su vez la facultad de crear o de interesarse en crear mecanismos que corrijan dicha fatídica realidad. Esa es la defensa de quienes han asumido la crítica y pretenden desmontarla. Ahora, oigan por dónde voy yo. Cuando una persona está en un proceso de confección, formación de conocimiento ya sea en el ámbito estrictamente intelectual, literario o en el ámbito científico cuando un artista, que para el caso es lo mismo, está en un proceso de confección de una nueva obra, tanto el artista, ya sea plástico, ya sea el literato, el escritor o ya sea el científico que se encuentra inventando algo, todos carecen de un elemento que es fundamental y vital inmediatamente después la obra en cuestión está culminada. ¿Y qué es? La crítica moral. En el sentido de cómo lo que yo acabo de confeccionar va a impactar en la sociedad a la cual yo se lo voy a presentar. ¿Cómo la sociedad va a asumir eso? ¿Cuál es el mensaje o cuáles son los posibles mensajes, lecturas que la sociedad le va a dar a eso? Y si se trata de algo estrictamente científico que va a las masas, entonces la pregunta sería ¿se le dará a esto un uso que repercuta en términos de edificar a la humanidad? Ese ejercicio crítico moral queda totalmente obnubilado porque ya se ha comprobado a nivel de estudio psicológico que cuando el ser humano está en un proceso artístico, cuando el ser humano está en la confección de un paradigma filosófico, cuando el ser humano, digamos por ejemplo un Ludwig Wittgenstein, por citar uno, un filósofo, cuando el ser humano está en un proyecto científico, en lo último que piensa es en la repercusión de cara a la sociedad. Es decir, el juicio moral está ausente y eso se ha estudiado a nivel psicológico. Y es ahí entonces donde entra en juego el resto de la sociedad que es a quien le toca hacer el juicio moral de eso que se le presenta porque ese individuo que fue el protagonista de ese proceso estaba tan enfocado en llevarlo a cabo que se olvidó de esa parte. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque las críticas de quienes ven con ojos dubitativos, de quienes reaccionan con suspicacia ante el maniquí de forma de adolescente embarazada, esas críticas no vienen porque se trate de un sector conservador, no vienen porque se trate de gente reaccionaria, esas críticas no vienen porque se trate de gente que no sepa de arte, no. Es una reacción del gran público que teme que dicha obra tenga una repercusión nefasta en nuestras adolescentes que a su vez se traduzca en una decadencia moral. Si usted me dice a mí que Jorge Pineda lo que planteaba con esto era básicamente sensibilizar a la sociedad porque el embarazo en las adolescentes es tan pero tan común que ya la gente perdió la capacidad de asombro, yo le digo, mire, a mí no me funciona que su intención sea buena porque el hecho de que esa sea su intención no significa que en la práctica la obra en cuestión será asumida como tal y al final del día el resultado de la misma, bueno o malo, va a depender directamente de cómo la gente lo asuma. Entonces, ¿qué es lo que ha asumido la gente con razón en su gran mayoría? Bueno, que el asunto a Jorge Pineda le haya funcionado al revés. En vez de sensibilizarnos a nosotros, los adultos, de una realidad común ante la cual ya no nos asombramos, sería más bien incepcionar en nuestras adolescentes la idea de que el embarazo entre ellas es algo común. Y si son nuestras niñas las que terminan de perder el asombro, ahí sí que el asunto se complica. Así pues, la preocupación colectiva no es desaterrizada porque aquí se está haciendo la menos adecuada de todas las defensas del trabajo de Jorge Pineda, que es un asunto para sensibilizar. A lo que yo digo, bueno, pero es que su buena intención en caso de no garantiza que el mensaje sea asumido así como él pretende. Ese maniquí, ese maniquí embarazado que alude a una niña colegiada e embarazada, ese maniquí nosotros no podemos asumirlo a partir de su punto de vista. Usted se equivocó, porque el arte para que sea arte tiene una faceta que tiene que ver con la interpretación que hace quien se expone a esa obra de arte. Es decir, una vez la obra de arte está creada, el artista no tiene dominio ni control del significado final que se le vaya a dar a la misma. Ese significado final responde a la sociedad. Y el aspecto moral de esa obra tiene que hacerse sobre la base de la interpretación que le da la sociedad, no sobre la base de lo que a priori entendía el artista. Entonces, en ese sentido, yo digo que la preocupación es válida. Y yo digo como padre que si yo voy a llevar a mis hijos a la feria del libro, es para que, como bien indica su nombre, se le hable de libros. Se le hable, qué sé yo, de Schopenhauer, Schopenhauer, de Fichte, de Kant, de Hegel, de Goethe, por mencionar rápidamente a los idealistas alemanes. Pero sí voy a llevar a mis hijos a la feria del libro para que se les hable de William Faulkner, de Whitman, de Paul Auster, de, bueno, mencionar autores que quizá de repente no sean tan para niños, pero bueno, Herman Melville, por citar rápidamente algunos autores norteamericanos. Oh, es para que me hablen de Philip Roth, de Ray Bradbury. ¿De quién más? ¿De quién más? Yo tengo tantos aquí, déjame ver, clásicos. Vamos a ver aquí, ¿qué tengo yo? Bueno, es para que le hablen de historia, qué sé yo, vamos a ver por aquí. Oh, sí, sí, aquí tengo yo dos clásicos, miren aquí. Aquí, aquí tengo yo a, tengo aquí, vamos a ver, a Neil Ferguson y tengo a Eric Hobsbawm aquí, ¿no? Es para que le hablen de eso. No para que mis hijos se expongan a esa vaina. Noten, tomen en cuenta que en ningún momento en este comentario yo he hablado en términos peyorativos de la obra de Javier Pineda, de Jorge Pineda. No, yo lo que estoy diciendo es que ese bendito maniquí no debería estar en una feria del libro y que los padres que han reaccionado de esa manera tienen su razón. Yo le estoy la razón. Así de simple. Más claro, no podría expresarme. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centro Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas. Desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. Yo soy Samuel Blanc. Yo tiene 34. Yo soy haitiano. Yo viví en la República Dominicana por dos años. Que era un cuidador de la casa, que era un llamador. Que él siempre que se ha levantado se ha inspirado de su familia porque a veces hoy se levanta pensando en su familia que no es tan cerca, a su hija, que él tiene, a su esposa. A mí siempre le ha gustado jugar en la gana 4 porque a veces le salen un premio, dos premios, tres premios. Su objetivo es para hallar su dinero y ayudar a su familia. Yo saca un billón a gala 4. Yo soy contento. Juan Garrigó. Juan Garrigó, hijo de Carolina Mejía, nieto de Hipólito Mejía. es el muchacho de apenas 28 años, muy preparado, como le corresponde a un joven que pertenezca a un linaje de una familia política. Está o estaría pronto a llegar a ser ministro administrativo de la presidencia porque José Ignacio Paliza, como le dicen cariñosamente, Ignacio Paliza, Ignacio Paliza está pronto a dirigir o a ser el coordinador general de la campaña de Luis Abinader, aunque también está al cargo del director ejecutivo que lo va a ocupar otro importante funcionario del gobierno. Pero Juan Garrigó va a una de las funciones más delicadas del tren de gobierno porque todo pasa por el ministro administrativo de la presidencia. Una firma mal colocada o un proyecto con un sí anticipado o en demora hace que el asunto caiga directamente en el ministro administrativo de la presidencia que es el chaleco de balas del presidente porque al presidente no se le puede pegar nada y para eso está el ministro de la presidencia y el ministro administrativo de la presidencia. Hay quienes ya están criticando esto porque asumen que el muchacho no tiene el bagaje para semejante cargo. Ahora bien, vamos a decir las cosas como son. A Juan Garrigó lo puede salvar el hecho de que Luis Abinader es un presidente de tendencia omnipresente. Entiéndase que ese tipo de papeleos burocráticos él no los delega. Él está encima de eso. Él está arriba de eso. Quizás el consultor jurídico se safe de eso porque su materia es estrictamente más técnica. Pero eso debe en buen dominicano estar vergando con presupuestos con que si se le va a pagar el dinero a tal empresario con que si va o no tal desembolso el presidente está manejando él directamente esos temas que son los temas que le tocaría en el día a día al ministro administrativo de la presidencia. Hay quienes se preguntan qué diferencia hay entre un ministro de la presidencia y un ministro administrativo. El administrativo tiene que ver más con la parte burocrática con los protocolos y el ministro de la presidencia es como en teoría al menos en teoría el cerebro del presidente es el hombre que se sienta con los empresarios a cuadrarlo todo o a maquillarlo a veces y cuando digo maquillar saben ustedes a qué me refiero pero es verdad Juan Garrigó tiene 28 años habría que ver pero sería el ministro administrativo más joven en llegar a ese cargo y miren aquí hay algo interesante porque aquí se pudiera ver el sacrificio de Carolina pero no de cara a Luis Abinader el sacrificio es de cara a su hijo porque hacer posible que su hijo llegue al palacio es como dejar incepcionado en él desde ya la necesidad de que asuma más rápido o más pronto de lo inicialmente establecido que él pueda ser un candidato presidencial ese muchacho estará en el palacio y cuando salga de ahí saldrá encantado saldrá con la chispa de que él tiene que ser presidente y Carolina se dirá bueno si no llego a hacerlo yo pues al menos dejo en mi nieto en mi hijo porque él es nieto de Hipólito dejo en mi hijo ese germen esa chispa ahí ondulante de que él tiene que llegar a ser presidente sin lugar a dudas que fue la tecla que le tocó Luis Abinader para que ella finalmente decida quedarse como candidata a síndico ya el problema no es de los candidatos internos que tendrán que retirarse el problema es hacia afuera de Domingo Contreras quien en esta vuelta está literalmente hablando obligado a ganar y a ser síndico Domingo es ahora o nunca les tengo una muy buena noticia de farmacia Medicar GBC ya tiene su app vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia Medicar GBC ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la farmacia Medicar GBC llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos resorte media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable exageradamente cómodo parqueo tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829 741 3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en resorte media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida rómulo betancourt casi llegando a la zarazota en la césar augusto roque con esquina 12 de julio justo detrás de burger king la segunda calle detrás de burger king valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de resorte media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de de locaciones para tú hacer realidad tu sueño filmico contáctanos en el 829 741 361 y ojalá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que graves con calidad 1a al más alto nivel atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en república dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado de estadounidense y Gracias por ver el video.